Lo peor no es que nos echen, lo peor es que nos vamos. Lo peor no es que nos quiten, lo peor es que lo damos. Lo peor no es que nos paren, lo peor es que no andamos. Lo peor no es que nos callen, lo peor es que callamos. Lo peor no es que te escupan, lo peor es que tragamos. Lo peor no es que pasemos, lo peor es que aguantamos. Lo peor no es que soñemos, lo peor es que es en vano. Lo peor no es que no haya, lo peor no es que no hay amor. Si ellos gastan, nosotros pagamos. Si ellos ríen, nosotros lloramos. Si ellos suben, nosotros bajamos. Si nos temen, nosotros ganamos. Lo peor no es que despisten, es que estemos despistados. Lo peor no es que nos corten, lo peor es que nos corten, lo peor es que sangramos. Lo peor no es que nos duela, lo peor es que olvidamos. Si ellos cortan, nosotros curamos. Si ellos pecan, nosotros reclamos. Si ellos gruyen, nosotros soñamos. Si ellos ladran, nosotros cantamos. La, 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 la... Lo peor no es que roben. Lo peor es que les dejamos Lo peor no es que ordenen Lo peor es que acatamos Lo peor no es que engorden Lo peor es que les engordamos Lo peor no es que engañen Lo peor es que votamos Si ellos bajan nosotros ganamos Si ellos pierden nosotros ganamos Si ellos pagan nosotros ganamos Si nos temen 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 nosotros ganamos Si nos ladran nosotros luchamos La 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 ¡Suscríbete al canal!